C.N.C. Noticias. Preocupante es la situación que vive el cuerpo de bomberos de Quinto, pero aunado a que no tienen un sitio donde puedan prestar un servicio digno, también se les suma la parte de que no cuentan con la maquinaria en buen estado para poder atender una emergencia. En un foco de inseguridad e insalubridad se ha convertido el abandono del predio donde funcionaba el cuerpo de bomberos de Quinto. Los habitantes vecinos a este espacio manifiestan su inconformidad. Sí, se ha vuelto un basurero allí y también un nido de inseguridad. Ahí ya nos atracan a tardes, horas de la noche. Y según tengo conocimiento, hubo un problema con la escuela, que ellos como que estaban reclamando ese espacio como ellos, pero eso es del municipio. Esa escuela ahí fue que construyó la primera escuela Nicolás Rojas. Y entonces cuando se construyó acá la operación comunal, que es esta parte ya de cemento, después se le cedió allá, ahí estuvo un colegio, el Armando Luna, me parece, que estuvo allí. Después que sale el Armando Luna de allí, entonces viene el Saturio, que es el que está actualmente allí. Y entonces eso tiene paralizado la obra del cuerpo de bomberos de Quinto. Al parecer ya llegaron a acuerdos las directivas de una institución educativa con la Alcaldía Municipal, lo que le daría paso a la construcción de una nueva edificación. Proceso que está bastante lento, según las declaraciones del líder comunal Andrade. Lento se está, porque cuando uno mira que están tumbando un predio de eso, pero uno dice, no, la obra ya viene. Y la realidad es otra, ¿no? Que eso está ahí desde el año pasado, ya lleva sus meses allí. Y ellos están asignados allá en el poliseo de la normal, al aire libre allá. Entonces sí hace falta el cuerpo de bomberos, porque por lo menos con el cuerpo de bomberos ahí, había más seguridad acá en el barrio. Y entonces esa es la problemática que existe hoy en día acá. Lo más grave de esta situación es que el cuerpo de bomberos en este momento no cuenta con las herramientas para atender una emergencia. Lo principal, carros, se encuentran en mal estado. En este momento no tenemos un carro para salir para atender una clase de emergencia, porque totalmente se encuentran varados y mecánicamente está malo. Según estos funcionarios, ya han enviado comunicación a la alcaldía sobre la situación, pero no han recibido respuesta aún. CNC Noticias Fueron entregados 60 uniformados de manera protocolaria en Quito para reforzar la seguridad en la Semana Mayor en todo el departamento del Chocó. En el marco del Plan Estratégico Seguridad para Semana Santa, en Quito se llevó a cabo la entrega protocolaria de 60 uniformados de la Policía Nacional, quienes no solo reforzarán la seguridad, sino que serán de gran ayuda para los componentes culturales, religiosos y turísticos de la región en la Semana Mayor. Efectivamente se aumentó el pie de fuerza, la capacidad institucional de la Policía Nacional en el departamento del Chocó y especialmente en la ciudad de Quibdó. Al igual, también se fortaleció logísticamente en el sentido de las capacidades de movilidad, especialmente con motocicletas. Y bicicletas para el cumplimiento de unas actividades específicas, sobre todo en lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la actividad, la seguridad de la actividad turística y la promoción de espacios deportivos y recreativos en la ciudad de Quibdó. 40 fortalecerán el modelo nacional en el departamento, 15 apoyarán los escuadrones móviles de carabineros y 5 aportarán en el mejoramiento de las capacidades de investigación y prevención en la modalidad de infancia y adolescencia en el Chocó. Hemos analizado los históricos y hemos tenido en cuenta la dinámica social y la dinámica delincuencial incluso que se presenta en estos periodos y hemos tomado unas acciones consecuentes para atender este tipo de servicios y brindarle unas condiciones reales de convivencia y seguridad a nuestros habitantes. Desde la gobernación del Chocó también se vienen emprendiendo acciones para mantener la tranquilidad de los chocuanos y los no chocuanos en la Semana Santa. Hemos venido en constante articulación con nuestra fuerza pública, policía, ejército, los gaulas militares que tenemos y gaula de policía, SIGIN y demás, en aras de nosotros garantizar una seguridad en todo el departamento en esta Semana Santa. Hoy estamos haciendo el lanzamiento de una semana en paz y que ojalá nosotros podamos transcurrir esta semana como transcurrimos la Semana Santa del año pasado que transcurrió en completa normalidad y eso es lo que estamos hoy exhortando a la comunidad en general de que podamos contribuir a la seguridad del pueblo chocuano. El funcionario aseveró que a pesar de ciertos casos de orden público que se vienen presentando en el Chocó, la institucionalidad ha estado garantizando en todo el departamento medidas para evitar nuevos hechos que vulneren los derechos de la población. Estos fueron otros hechos de su interés aquí en CNC Noticias. Ana Cecilia Palacios es una madre comunitaria que apoya el paro que adelantan las mismas en el departamento del Chocó en las instalaciones del ICBF en Quibdó, quien manifiesta que un golpe que le ocasionó un desvío en la columna ha dificultado su labor. Yo tuve una caída precisamente atendiendo a los niños del futuro y del mañana, donde se me desvió la columna. Tengo problemas de columna donde el ortopedista me autoriza no trapear, no hacer saltos bruscos, no correr, no subir escalas, no levantar objetos pesados, no permanecer más de una hora sentada o más de una hora de pie. Ahorita estoy trabajando con 10 niños y realmente me siento agradecida de poder luchar con ellos, pero me siento incómoda porque no puedo hacer con los niños lo que realmente un niño necesita. Porque un niño que está en formación necesita tener una madre comunitaria al pie, donde pueda desarrollar con él las actividades necesarias, donde yo no puedo hacer esas actividades con estos niños por cuestión de salud. Esta madre comunitaria hace un llamado al mandatario nacional y a la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que miren la situación en la que les toca laborar, pues algunas han venido realizando esta labor por más de 20 años. Entonces me gustaría que el señor presidente de la república y la doctora Cristina Plaza tuvieran conciencia y pudieran reconocer el derecho que nosotras tenemos. Yo después de 28, 30, 30 años y 31 años de trabajo a una mujer que ya tiene 60, 70, 80 años, que ya no está para estar manejando un niño de la edad de formación. Por su parte, Rosalba Orejuela vive también su propio drama. Esta madre comunitaria asegura que junto a otras mujeres que se dedican a esta labor, solo han recibido el pago incompleto de uno de los dos meses que les adeudan. Bueno, nosotras somos de la organización de USEMI y tenemos entendido que nos giraron los dos meses de pago, enero y febrero, y entonces las de USEMI nos pagaron a nosotros el mes de enero, pero no nos pagaron el mes de febrero y nos descontaron 83,410. O sea que no nos pagaron la beca completa. Asegura no conocer las causas del descuento en su sueldo y que las respuestas por parte del personal de la entidad encargada de la consignación no la dejaron conforme. Adicional a eso, también manifiesta que recibieron recorte en las raciones alimentarias. Pues no tengo entendido el por qué nos descontaron, sino que el mismo pagador nos dijo que sí nos habían entregado, que había girado a ella los dos meses y que nos hacía falta esa cantidad de plata. Al decirle cuánto le entregamos, a mí me pagaron 240 mil pesos recibiendo el Banco Popular y nosotras es de 389 mil pesos. Entonces nos falta plata, nos está haciendo falta 83 mil pesos, nos hace falta la beca del mes de enero. En cuanto a la ración que nosotros le damos a los usuarios, también en las otras organizaciones le dieron la comida completa para los usuarios y a nosotras las de Eusemi nos dieron una libra de arroz, fracuito de aceite, una botella, una leche de una libra, nos dieron media libra de pasta y una libra de lenteja, a otra le dieron una libra de arbeja y a otra, como a mí, me dieron una libra de fríole. Entonces nos hizo falta una libra de arroz, media libra de lenteja, media libra de pasta, nos hizo falta, no sabemos el motivo por el cual a la señora de Eusemi le explicamos el porqué y le dimos que las otras asociaciones estaban dando la ración completa y ella dijo, ahí nos dijo una cosa que a la hora de verdad no nos explicó bien, no quedamos conformes con la explicación que ella nos dio. A mí personalmente una usuaria, güey, me dio una cantidad de cosas en mi casa porque dijo que yo me estaba robando esa comida porque ese día estaban repartiendo las otras organizaciones, que son los de medio familiar y los del CDI, entonces ella como reparten una ración completa, grande, entonces ella pues por ese motivo me pidió sus papeles, o sea, nos estamos quedando sin usuarios por ese motivo, porque ellas estaban yendo, a mí me pidieron sus papeles, he quedado una cantidad reducida, ¿Por qué? Por lo que ella no nos dio la ración completa. Nosotros estamos por la modalidad FAMI y somos 30 madres comunitarias de la modalidad FAMI que estamos siendo afectadas por este flagelo. Historias como la de Rosalba y Ana Cecilia se replican a cada instante según nos manifestaron fuera de cámara algunas de las madres presentes en el paro que ya lleva más de 5 días. CNC Noticias El secretario de Hacienda Municipal de Quibdó explicó ante las cámaras de CNC Noticias las características de la ley 550. Esta es una herramienta legal que básicamente regula los artículos 3.34 y 3.35 de la Constitución Política van direccionadas a normalizar todo el tema de Hacienda Pública El municipio de Quibdó interesado en utilizar esta herramienta ha empezado a desarrollar este proceso de manera proactiva y ha tomado la decisión de inventariar sus acreencias es decir la ley 550 nos está permitiendo primero verificar efectivamente cuánto es la deuda que tiene el municipio de Quibdó y segundo a quién le debe nosotros hemos hecho un inventario juicioso hemos descubierto que más o menos estamos en 56 mil millones de pesos de acreencias ciertas y con un número de acreedores de 1.643 los tenemos agrupados en acreencias laborales y pensionales grupo 1 grupo 2 entidades públicas y de seguridad social grupo 3 entidades financieras y demás regidas por la superfinanciera y grupo 4 otros acreedores conociendo ya a quienes les debe el municipio de Quibdó y a cuánto equivale esta deuda empiezan a aparecer las soluciones para esta problemática tenemos una propuesta bien sustentada para garantizarles a todos los acreedores su pago oportuno esa propuesta va a un plazo de 10 años 10 años partiendo de 2017 terminando en el 2026 básicamente estamos dando una garantía que apalanca todo ese tipo de creencias en una fuente de financiación seria y responsable primera fuente de financiación estamos hablando de propósito general libre inversión estamos reorientando con ocasión de esta ley 550 esos recursos para garantizar el pago a esos acreedores que en otra hora le sirvieron al municipio de Quibdó estamos utilizando adicionalmente la sobretasa de la gasolina el 50% de esta fuente destinada igualmente para el mismo fin estamos apoyándonos adicionalmente con las estampillas las estampillas Procultura y la Procacional y finalmente con los excedentes de ley 617 que se generan por la misma dinámica de los ingresos corrientes de libre destinación y los gastos de funcionamiento para apalancar todo este este gran cúmulo de acreencias que aún los acreedores esperan que finalmente se le haga realidad su pago el secretario también manifiesta que es responsabilidad de cada uno de los habitantes de esta ciudad la fortaleza o debilidad institucional fortaleza o debilidad asociada a la cultura de pago de impuestos cultura que aún no se adopta en Quibdó por último el secretario de Hacienda Municipal hace una invitación a todos los acreedores de esta municipalidad en esto hay que ser claro y categórico no existe y no existe por algo que yo he denominado pérdida de conciencia social nos hemos olvidado que como seres sociales como seres que vivimos en comunidad necesitamos contribuir para que se dé esa armonía tenemos la dificultad de 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 creer que el municipio está en un lugar y nosotros como ciudadanos en otro lugar y que solamente nos 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 situamos en una postura de exigir los derechos y nos olvidamos que una de las fuentes principales para que esos derechos míos y de cada uno de nosotros los habitantes de Quibdó efectivamente se hagan se puedan cumplir necesitamos un municipio fuerte financieramente y esa fuente de financiación de un municipio una de las fuentes son los impuestos y los impuestos los pagamos nosotros mismos es decir que de parte nuestra va a depender la debilidad institucional o la fortaleza institucional si nosotros cambiamos de chip mental de postura y tomamos la decisión categórica de contribuir a ese desarrollo que tanto anhelamos a ese desarrollo que que miramos en otros lugares que si se da y que acá no tenganlo por seguro de que esto cambia con estas medidas la administración municipal pretende quedar a paz y salvo con todas las personas naturales y jurídicas a las que les adeuda recursos económicos cnc noticias cnc noticias